Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Podemos pescar la canasta de flores de Venus desde octubre hasta febrero. Su horario de aparición son las 24 horas del día. Su tasa de aparición es media. Si tienes alguna duda no olvides dejármela en los comentarios. Tengo más tutoriales de bichos y peces en el canal. Puedes echarles un vistazo. Muchas gracias.